En brisas del poblado, a él igual que una nación, había un gran problema por la discriminación. Solamente los adultos tomaban la decisión sin saber que jóvenes y niños tienen la razón. Ellos opinaban y los ignoraban y lo que decían no les importaba. La libre expresión dan hizo valer y la ignorancia nos ayudó a vencer. Cuando llegué aquí, bueno todavía pues no tenía delante, todavía que tenemos ahora el hambriente, pues el hambriente tampoco no lo teníamos ahora, no lo teníamos. Cuando llegué aquí ya, siempre ahora hay más hambriente y más aumento hasta para el barrio. Bueno, Blanc los aumentó mucho porque acá los colaboraron con una paliadera, los regalaron tanques, los regalaron baldes de coge agua, unos patrocitos también, las paliaderas, muchas cosas los ha regalado Blanc. Blanc no nos ayudó, sola por la fama, Blanc nos ayudó por un mejor mañana. Gracias le queremos dar a Blanc Internacional por esas ayudas que nos vinieron a dar.